¡Vamos, Mariana! Música Y adiós a todos los que teñen, no se baila, no se mueve, no se menea, se encuentra aquí valiente. Y las manitas hacia arriba, aquí que van a la peor del top valiente con las manitas hacia arriba. Y ahora sí que sí, miren, ha echado hasta el pulpo, de Pachagona, toma la máquina, vamos a tope, a tope, a tope, a tope, valiente. Cuídate, cuídate con el ritmo, el refresco, el torneo de Portabaza, ahorita, fresquita para todos. ¡Vamos! ¡A ver esa manita, chico, chica! ¡Muy, guay, guay! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Se mueve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a una visita con un genitado! ¡Los dejamos una panza! ¡Aguanta atracción para el choco! ¡Gámonos! ¡Vamos a un beso! ¡Pues bueno! ¡Pues bueno! ¡Otro chico! ¡Otro chico! ¡Un poquito de ánimo, ¿no? ¡Un poquito de ritmo! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Beth Lambo es chico! ¡Beth Lambo es chico! ¡El poquito más! Bueno, bueno, le damos una bequecina de regalito. A ver, somos de acá para atrás, chicos, chicos, que somos en el suelo. Toma, Toma. ¡Vamos, Chucha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!